Gonzalo, acá lamentablemente Daun aplica la vieja técnica de todo marxista-leninista tradicional que es mentir en público, miente, 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 que es lo único que saben hacer bien, mentir. Lo hizo muy bien Poduge al dejarle en claro cuáles son las condiciones en las que murió ese manifestante que cae un hoyo. Mintió en su introducción respecto a la designación de Dador Harasit, que no, compadre, no llegó por la toma. De hecho, siguió siendo el decano, don Roberto Nahum, hasta que terminó su primero. Probablemente no tocaste la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, entonces, ¿para qué vamos a estar ahí? Eso está en el colegio. Estoy hablando. Eso está en el colegio. Y tercero, ahora siguen mintiendo y dices que se acreditó en el juicio que Gatica fue lesionado, según los informes. Compadre, el juicio ni siquiera ha empezado. Lo dije eso, pero ahora mintas tú. No, 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 pero para qué se aprecian. No, 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 no. Es que eso no te lo voy a aceptar, eso no te lo voy a aceptar, porque Arasit, tú estás poniendo palabra de mi boca. Tú estás poniendo palabra de mi boca. Mira, yo dije, pero para que si te entiendes, si te entiendes, si te entiendes, si te entiendes, si te entiendes. A ver, a ver, a ver, a ver, muteamelo, muteamelo a todos, mutealo, mutealo, a ver, están todos muteados, muchachos, están todos muteados, están todos muteados, estamos sin filtro, día, martes, muchachos, les dije que esto en cualquier momento se iba a empezar a complicar, así que, están todos, están todos muteados, a ver, Iván Poduje, Iván Poduje, están muteados, Iván Poduje, pero, a ver, a ver, a ver, Pancho, o se calma, o se calma, o habla después, es que Gonzalo, si me interrumpen, o sea, si no me dejan hablar, ¿para qué me hacen en un panel, pues, compadre? Bueno, entonces, tome el decisión, usted si quiere se va, pues, pero está dando la instrucción del switch, el switch me está pidiendo que a Iván Poduje, Pancho Rego, el switch me está pidiendo que vayamos con Poduje, no, amigo, puedo terminarlo, yo quiero que tú te tienes que, a ver, a ver, a ver, no, 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 si es que no se te indique nadie, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 si es que no se te indique nadie, pero, por favor, si todos hablando es imposible, si los chicos del switch me están diciendo, pasen la palabra a este, yo tengo que apoyarme en el switch, entonces necesito que ustedes me ayuden. Bueno, hemos tenido dos semanas, diría yo, sí, dos semanas aproximadamente de programas muy calientes, de verdad, muy difíciles, la audiencia lo agradece, pero estar acá en el estudio a veces se hace, se hace difícil, se hace difícil controlar a ocho personas, los chicos del switch, la producción, y a veces uno, a veces uno se pierde, como en la vida, digamos. Bueno, ayer quiero decirle a los chicos del chat, al mandrilaje, a mis macacos queridos, los estuve leyendo, uno por uno, hoy día en la mañana revisando Twitter, uno por uno, Instagram, uno por uno, chicos, varios me estaban pegando fuerte. Quiero aprovechar, porque ustedes saben cómo soy yo, cuando me equivoco, yo lo sumo al tiro, no tengo ningún problema, y aprovecho de pedirle disculpas a todos los panelistas que han pasado por Sin Filtro, que alguna vez fui pesado, le dije, tú no hablas ahora, no les di la palabra, lo mutié, pasa eso. Y también aprovecho de decirle a Pancho, ayer Pancho también, le dije en algún momento, me he atravesado, Pancho, bueno, si quiere se queda, o sea, me voy a equivocar, pido disculpas, chicos, es parte de, y me voy a seguir equivocando más adelante igual, muchachos, porque, porque es así, digamos, todos nos equivocamos y es parte de la vida, así que a los chicos del chat, yo los llevo en el corazón, muchachos, ustedes saben que yo los amo. Bueno, arranco presentando a los que me acompañan esta noche, Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir hoy día. Contento de estar nuevamente Sin Filtro, cerrando la semana, un día feriado por el pie del cañón, cómo corponde. Mira la chaquetita de gamusita que metió, ¿cierto? Estoy teniendo una asesoría personalizada, no te voy a decir quién, pero, le estamos poniendo, le estamos poniendo. Gonzalo, quiero partir el programa del día de hoy. No, 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 ni, no, no, ni, no, no, ni, ni, no, ni, 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 ni. el chat muchacho la pega gonzalo es pelúa tío conductor usted tiene una pega bien difícil o sea controlarme a mí compadre cuando está la tía del par te he vuelto loco cuando hay un par de panelistas que nos afamos ustedes saben lo que significa intentar hacerme callar a mí ustedes saben lo que significa intentar mutearme a mí si a veces yo ni siquiera escucho me vuelvo loco y no escucho ni siquiera gonzalo no la agarren con gonzalo si gonzalo está haciendo la pega compadre te agradezco de todo corazón las palabras del día de ayer porque de repente uno la caga y yo he pedido disculpas al aire mil veces y lo voy a seguir embarrando probablemente futuro porque uno es zafado hay que decirlo pero gonzalo es un tremendo conductor es una gran persona y yo creo que es un rostro importantísimo de que podamos compartir dialogar porque créanme que mi pega es hacerle la pega difícil a gonzalo y volver al panel del frente vueltas locos